Hoy les voy a contar cómo es que vendí una vez un instrumental a $10,000 dólares. Es la primera vez que vende un instrumental de BeatStars a ese precio. Obviamente con regalías y demás en la industria musical, con los placements. Ustedes saben que he trabajado con el Aeo Carrión, con Dalex, con Jay Wheeler, etcétera, etcétera. Y también hago este video porque hace poco subí un reel, un short, un TikToks, en donde pues mostraba, hablaba de este beat, pero sin poner ninguna prueba ni nada de que lo vendí por $10,000 dólares. Así que al final o al medio, no sé, voy a poner el recibo y todo de lo que se vendió y el precio y todo, ¿vale? Porque mucha gente me comentaba ahí en el short, Antian dice que vendí un beat a $10,000 dólares, fuente de los deseos. Ah, no le creo, este cabrón está mintiendo. Es gente obviamente que no me conoce, no sabe mi trayectoria, no sabe con quiénes he trabajado, con quiénes estoy trabajando actualmente. Y se entiende, no se entiende que no crean que alguien puede vender un instrumental por ese precio. Se entiende, tampoco es cuestión de tirar hate, aunque yo a veces no me controlo en los comentarios, pero... Pero yo estoy trabajando en eso, para responder bonito y amable. Y como les decía, nada, eso, voy a poner después ahí el recibo y todo, así que no, eso. Pero en el caso de Beatstar, de vender instrumentales por YouTube, o sea, es instrumentales que uno sube a la tienda, era la primera vez que vendía una instrumental a $10,000 dólares. Obviamente era una exclusiva. Para ponerlos en contexto, hay artistas que suelen comprar instrumentales de YouTube y prefieren no trabajar con productores así de la mano, ¿no? Como es el caso de la persona que nos terminó comprando el beat a mí y a Dani, ¿no? Que es un colega mío. El beat es un beat de Afrobeat y pues les voy a contar cómo pasó. Que de hecho, se los voy a poner acá y se los voy a mostrar ahora, de hecho. El beat se llama Ojitos. Aquí está mi canal de beats. Si no me sigues en mi canal de beats, pues no sé qué estás esperando. Entonces voy a poner acá Ojitos. Este es el beat que se vendió. Fue hace dos años que se hizo este beat y pues estoy con ganancias compartidas ahora. Así que probablemente si reproduzco este beat completo acá, me voy a saltar Copyright. Pero no es que me va a bajar el video ni nada, pero mi monetización por poner un pedacito de mi propio beat va a ir al artista que compró este beat. Es este beat, se llama Ojitos, lo pueden escuchar, voy a dejar el link en la descripción. No. Este beat también lo tiene Dani en su tienda. Entonces, cuando nos lo compraron, pues fue dos años después. Porque este beat se hizo el 24 de marzo del 2021. Hace dos años y pico. ¿Cómo? Eso es para que vean gente que literal pueden tener un beat ahí tirado en la tienda. Obviamente este beat ya había generado en licencias básicas un montón de dinero. No sé, creo que me atrevería a decir que hasta hicimos más con licencias básicas ahora que me pongo a pensar. Me siento estafado. A unos 15 mil dólares o algo así. Porque se vendía un montón de licencias básicas que con la exclusiva. Pero llega un punto en el que ya se empiezan a dejar de vender esas licencias básicas porque el beat ya es muy viejo. ¿No? Dos años, tres años. Se siguen vendiendo licencias básicas, pero ya no con tal frecuencia como se vendía antes. Entonces ya si te pide una exclusiva, ya puedes decir, ya dale de una. Entonces ese beat sacó un buen profit de 20 mil, 25 mil o 30 mil dólares. ¿No? Así es como yo veo el negocio al menos de los beats. Este tema es también gracias solamente a las colaboraciones. Colaboraciones que yo, por ejemplo, colaboré con Dani. Pero no se trata de colaborar por colaborar. Algunos me dicen, ah, ya en este, te puedo mandar un beat, te puedo hacer. No se trata de pedir así una colaboración. Porque cuando tú le escribes a un productor, el productor sabe que simplemente le estás sacando provecho. ¿No entiendes? Le estás queriendo sacar un beneficio, pero ¿qué aportas tú? ¿No entiendes? Ese es el tema. Cuando yo empecé a hablar con colegas productores con los que colaboraba. Por ejemplo, cuando empecé a hablar con Maggi. Yo me hice pana de ellos. Yo no, en realidad, buscaba un interés en sí. La idea es, por ejemplo, yo con Dani, con Aby, que también es mi panita, mi hermanito. También es un cabrón ahí en Beatstar. Tiene sus librerías bien duras. Pero como les digo, la idea es hacer una amistad. A mí no me interesa sacar un provecho de alguien solamente. Porque lo ideal es generar una amistad. No un simple contacto. Porque contactos vienen y van. Pero una amistad queda para siempre. Nosotros tenemos un grupo de productores de YouTube. Como que hablar paja. O nos mandamos stickers así random. O nos jugábamos Fortnite. Yo ahora no estoy en mi país. Por lo tanto, no tengo mi PC. No tengo mi PC gamer. No puedo jugar. Jugábamos en grupo. Ahí con los panas. Echando mierdas. Y ni siquiera hablábamos de música. Eso a mí me gusta porque sientes que no estás buscando un provecho. Ni alguien está buscando un provecho tuyo. Esa es la idea. Y es así como, por ejemplo, al menos en mi caso. Logré vender esta primera instrumental. Por ese precio. Con un pana mío. Con un colega. Gracias a una colaboración. Ok. No se trata simplemente de ir. Ah, mira. Este bro. Tengo este video. Y ya. Y si no te responden. Entonces tú inmediatamente vas y dices. No, no eres humilde. No se trata de eso. Nada. Entonces voy a mostrarles, por ejemplo, acá. La factura. Obviamente estoy tapando el nombre del cliente. Porque el correo es privado. No podemos mostrar esta información. Mismo Bitstars nos dice que no podemos mostrar información de nuestros clientes. Públicamente. Cuando compartes un screenshot en Twitter o en Instagram. No se puede mostrar el correo del cliente. Pero sí puedo decir quién lo compró, obviamente. Ok. Y les voy a mostrar ahora el tema. Como ven, aquí está. Un total de 9 mil dólares. 9 mil 999 dólares. Que obviamente nos repartimos con Dani. Voy a actualizar la página. Porque obviamente ustedes saben que se puede modificar esos datos. Bien fácil con inspeccionar el elemento. Ahí lo tienen. Y aquí está. Pues yo puse Dani acá y mira la cantidad de ventas. Aquí están las ventas. Por ejemplo, nada más con Dani. ¿Vale? Y si yo pongo nada más Bitstars acá. Bitstars. Aquí están mis notificaciones de venta, ¿no? De bits. Que son obviamente un montón. Porque tengo un canal bastante rentable de bits. No es ningún secreto. He venido mostrando mis ganancias en mis streams. Durante un tiempo muy largo. Durante dos años y pico. Ahora como he dejado de streamear, es como que ya obviamente dejé de mostrar las ganancias. Pero mientras yo streameaba casi todos los días. Todos los días mostraba las ganancias durante dos años y medio. Y durante los dos años y medio he tenido un ingreso constante de mil dólares a la semana. 800 dólares a la semana. Compartan, compartan muchachos. Compartan, compartan. O hasta 2 mil dólares en una semana. Al mes podríamos hacer hasta 6 mil, 7 mil dólares. Solamente vendiendo bits. Y eso lo veíamos en vivo durante dos años y medio. Y los que están aquí viendo este video, los que me seguían en Twitch, pueden confirmar abajo la aposta. Es que no estoy mintiendo. Nada más hago esto para motivarles. Porque sí se puede vivir de esto. Es totalmente rentable. Hay que saber nada más hacer las cosas. Con técnicas, con estrategias. Mi filosofía de vida es no te aproveches de la gente, ni de tus colegas, ni de los productores con más peso que tú. No busques un provecho egoísta. Si tú no tienes nada que ofrecer aún. Si tú no has trabajado en tu imagen personal, en tu marca, en tus habilidades como productor. Si tú no eres bueno aún y quieres pretender que nada más porque un productor con peso no te responde, ya no es humilde. Entonces mejor ni escribas. De verdad mejor ni escribas. Para colaborar al menos. No solamente puedes escribir para decirle, hey, admiro tu trabajo, algún día quisiera colaborar contigo. Eso está chido. Este tipo de mensajes sí valen la pena. Y uno dice, ah, mira, qué chido, este chamaco le está metiendo. Pero, obviamente, insistir, bro, collab, mira, te estoy mandando unos samples, este, métele, bro, le metiste, bro, le metiste. Y es como, bro, ¿quién eres tú, mano? O sea, no sé ni quién eres, me estás insistiendo para meterle algo cuando tengo 50 mil collabs pendientes con colegas míos con los que sí estoy colaborando constantemente. Entonces es como, primero es buscar hacer una conexión real. No solamente insistir por un beneficio egoísta y propio. Entiendo las situaciones que pasamos. Yo lo pasé también. A veces uno se desespera queriendo obtener una venta o algo, pero hay que tener paciencia. Esta carrera de música, de ser artista en general, productor, no es una carrera que se dé de la noche a la mañana. Es una carrera que toma tiempo, toma sacrificio y toma mucha dedicación, mucha disciplina. Comenten si quieren que haga un video sobre disciplina aquí en el canal. Sobre cómo yo me mantengo productivo, disciplinado, cómo me levanto temprano, cómo organizo mi día. En Notion, todo lo hago en Notion. Prácticamente mi vida profesional está en Notion. Y si se quieren crear una cuenta con mi link, les voy a dejar abajo mi link de afiliado. Y ya para que se vayan creando la cuenta de por sí con mi link, voy a dejarlo abajo. Pero nada, básicamente quería contarles esto porque para mí es muy importante que ustedes sepan que sí se puede vivir de esto. Yo he demostrado durante varios años que he vivido literal de vender beats en BeatStars. Y hoy en día sigo vendiendo beats en BeatStars. Entonces voy a entrar a BeatStars acá, ¿no? Y vamos a ver las ganancias de hoy. Ustedes eran, Antia, pero eso es poco. ¿No decías que vendías un montón? Gente, hoy es lunes. Hoy es lunes. Acaba de empezar la semana, literal. Pero, si bien es cierto, la semana, yo no les voy a mentir tampoco, la semana empieza desde el domingo. En BeatStars, el día se cuenta desde el domingo hasta el sábado. Por lo tanto, ayer se habrá vendido un instrumental por 39 dólares, otra por 39 dólares otra vez. Y así suma esta cantidad. Tengo tres negociaciones acá, pero ¿por qué yo no acepto las negociaciones? Porque, por lo general, son negociaciones a beats que se venden un montón en licencias básicas. Entonces yo no voy a vender un beat exclusivo de un beat que literalmente se está vendiendo mucho en licencias baratas. Por ejemplo, digamos que tengo este beat, se está vendiendo mucho de licencias de 39 dólares. Están comprando mucho este beat. Y eso a la larga es muchísimo más de lo que podría ganar si ya lo mato vendiéndolo como exclusivo a ese beat. Entonces es como que bien rentable, de hecho, este negocio, pero hay que saberlo hacer. No solamente es cuestión de tener plays. Yo no tengo la mayor cantidad de plays en YouTube, como estos chamaquitos que pagan con bots. 100 mil reproducciones. 200 suscriptores a su canal y tienen 100 mil reproducciones por beat. Obviamente usar bots es la peor cosa que puedes hacer. No uses bots porque te estás mintiendo a ti mismo. No son clientes reales. Uno cuando quiere tener un embudo de venta, no busca reproducciones ni busca likes. Uno busca ventas. Si tú quieres aprender cómo hacer todo este proceso, te recomiendo el curso de cómo vender beats. Ya disponible en el Audra Academy. No es una obligación. Puedes seguir viendo los videos totalmente gratis con información gratis. Pero si quieres ya toda mi data, todos mis trucos, ahí está ese curso. De verdad, que pronto se van a actualizar, se van a hacer unos Minors Updates en el curso. Con cositas ahí que voy a estar compartiendo, secretitos nuevos. Así que si no lo tienes todavía, te recomiendo que lo pilles ahora usando este cupón. Para que te lleves un 10% de descuento en el curso. Así que si no lo tienes, ve y píelo ahora. No es una obligación, como te digo, de verdad. Pero ahí puse todo mi conocimiento en ese curso. De verdad, está todo sintetizado. Cómo colaborar con gente. Cómo acercarte a los productores. Cómo montar tu tienda. Cómo generar tu embudo de ventas desde cero. Cómo idear tus portadas, tu imagen personal. Así que ve a chequearlo si no lo has chequeado todavía. Entonces, como les decía, yo no tengo como que la mayor cantidad de plays en mis beats. Si se fijan, mis plays no pasan de los 2.000 a veces o 3.000 reproducciones. Pero son gente que le interesa el sonido que tengo, los beats que hago. No son plays falsos. Habrá uno acá que se va viral, ¿no? Por ejemplo, tengo un beat que tiene como 200.000 reproducciones por ahí. Este tiene 3.000, 4.000, por ahí, ¿no? Si te ha gustado este tipo de vídeos, comenta si quieres que haga más sobre otros temas. Por ejemplo, productividad, organización, estilo de vida, ¿no? Porque es importante también tener un estilo de vida óptimo para poder mantener un flujo de trabajo constante. No es así nomás. Ah, mira, tengo todas las técnicas ya para vender beats, pero si tu estilo de vida es bien desorganizado, es bien difícil mantener un flujo de trabajo constante porque el cuerpo no te va a dar simplemente. Así que si te gustan este tipo de vídeos, comenta abajo para, pues, seguir haciéndolos. Dale like, comenta para saber que te gustó. Y así yo hago más y tú te llevas la alta data aquí en el canal. Recuerda que está disponible el curso de Sound Design también en la OdearAcademy.com y la librería de reggaetón, la última, la más dura, Endlessly. Ya también está disponible en Person, voy a dejar los links abajo. Y los links de mis equipos también, de mis mejores audífonos que tengo, de mis segundos mejores audífonos que tengo, los Newman. De todo mi equipo, de todo mi arsenal, vas a encontrar los links abajo para que vayas y te cheques. Así que, nada, mis reyes, los quiero. Besitos a todos. Y no se olviden de comerse sus verduras, saludos a sus abuelitas. Y sobre todo, cuiden el planeta. Y síganme en Instagram y en todas mis redes. Los amo. Besitos.